El día de hoy Sí, se llama Kaioken Puedes controlar tu ki a tu antojo Y puedes incrementar tu energía en tan solo unos segundos Si sabes utilizar esta técnica Puedes aumentar toda tu velocidad Tu fuerza, tus técnicas especiales y tu defensa Es increíble Además de volverte más fuerte Tienes la posibilidad de aumentar tu fuerza Genial Claro ¿De qué rayos estarán hablando estos impertinentes? Goku es emocionante Aprendiste técnicas maravillosas ¿Por qué no intentas usar toda tu potencia al máximo Para acabar con ellos? Disculpame, Krillin, pero no puedo hacer eso Si no uso mi ki adecuadamente No podré controlarlo Y entonces me confundiré con mucha facilidad ¿Ah? Sí Ah, ya, ya veo Vegeta Ayúdame, por favor Perdóname ¿Qué dices? ¡Tren! ¡Aaaaaaah! 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 ¿Qué vas a hacer, Vegeta? ¡Vegeta! No necesito a un Saiyajin inútil Como tú, Napa Es... es un ki tremendo ¡Papá, tengo miedo! ¿Qué... qué está sucediendo? ¡Muere! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Vegeta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahhh! Pues parece que han dejado ir lo más importante de su investigación ¡Ya perdieron la pelea! Sí, sí, como tú digas, papá Sí, es cierto Oye, Goku, ¿no podrían hacerme el favor de cambiar el lugar de la pelea? ¿Qué? Es que si ustedes destruyen el lugar en donde están los cuerpos Entonces no podríamos revivirlos ¿Revivirlos? ¿Y ahora qué están haciendo? ¿Qué pasó con la energía que tenías hace un momento? ¿Están planeando alguna forma de escapar? Muy bien, y ahora pelearé contra él en otro sitio, con todas mis fuerzas No se preocupen, no los defraudaré Oye, Goku, discúlpanos porque siempre dejamos el destino de la Tierra en tus manos No te vayas a morir, amigo No Pero, papá Si tu padre sale vivo de esta batalla, te llevará a pescar al río, es una promesa Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!